En nick.bo ahora se pueden registrar nombres de dominio internacionalizados, IDN. Esto significa que se pueden usar nombres con acentos, diéresis y la letra ñ, tal y como se escribe Ñandú, Televisión, Cigüeña, Chuño, Cuñapec. De los dominios vigentes, solo el titular puede habilitar y usar el nombre de dominio con caracteres IDN. Si registra un dominio en nick.bo, con o sin caracteres IDN, las variantes del nombre de dominio estarán disponibles solamente para el titular. Ejemplo, Cuñape, Cunape, Cuñape, Cuñape. Registra tu nombre de dominio en nick.bo desde 55 bolivianos anual.